¡Ey bienvenido a todos los gentes que les estáis! Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta en el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Último vídeo antes de la temporada número 6 de Fall Guys después de esperar más de medio año o un medio año no sé cuánto hemos esperado, 5 o 6 meses para que acabe la temporada esta, horrible A ver, la temporada sí ha estado bien, la temporada las pruebas de la selva me han gustado pero es que ha durado tanto, tío, que me han entrado ganas de dejar Fall Guys 5 veces, bueno lo he dejado, Fall Guys 5 veces y estoy aquí todavía, en fin gente vídeo del evento final de la temporada 5, jugando las pruebas solo de la temporada número 5, la final es templo perdido porque es la final de la temporada 5 y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho y a partir de mañana gente estaré en directo todo el día jugando en Twitch, vale, así que podéis pasaros por allá a ver la temporada seguro que estaré por allá todo el día y aparte todos los días tendremos vídeos sobre las nuevas pruebas, nuevos trucos, nuevos atajos, nuevo de todo, vale, así que nada gente, vamos con la partida, vale gente, primera prueba brincos selváticos, la verdad es que esta prueba es una prueba que flipas yo creo que es de las mejores carreras que han hecho, es de las más tryhards de las más guapas de hacer full perfect, ¿sabes? por cierto voy con las Kindamongas, ¿por qué? pues no lo sé la verdad lo acabo de pensar, ahora he dicho tío, sale nueva temporada y me pongo una Kindamongas, ¿sabes? soy un poco tonto la verdad, vale, el plátano este va flying, ¿ok? esto por aquí mierda esto no va al otro lado el plátano ese va a llegar antes que yo supongo bueno, a ver si se cae ahí Dios, tengo las manos congeladas no me van los dedos, tío bro Dios, di con retraso a los botones, tío voy a calentarme las manos después de esta prueba gente vale, acabamos perfecto top 2, gente y voy a calentarme las manos, ¿vale? darme un segundo seguimos con la siguiente prueba bueno gente, segunda prueba explosión de burbujas esta prueba la verdad es que es que increíble temporada de prueba realmente la 4 está muy bien la 4 la temporada número 4 en cuanto a pruebas esta yo creo que estaría mejor que la 4 si no durase 8 años y medio la temporada, ¿sabes? si la temporada no fuese de 8 años sería increíble, tío porque las pruebas en sí están guapísimas vale, tenemos ahí el dorado podemos pillarlo creo que sí sí, podemos pillarlo se va esto subió por aquí él la ha pillado vale, ¿quién un botofón? ok vale, pues nos vamos ¿dónde vamos? ¿dónde salen las burbujas? queda uno ahí aquí la puede pillar por favor, esa burbuja vale y salen aquí uh, dorado en medio no llego ah, qué mala suerte va, con este dorado terminamos incluso a lo mejor no me hace ni falta el dorado madre mía vale, pues sí sí que me hacía falta porque han limpiado esto como si no es un mañana vale pues pillamos este y ya está hemos pillado la burbuja ahí ok pues pasamos la prueba bastante chilling y nada gente ahora ya vamos a la siguiente ronda va vamos, vamos por la victoria bueno tercera prueba se viene ahora todo el mundo preparado para que toque unos rinocerontes o unos pingüinos madre mía esas sí que esas dos pruebas dan miedo en esta temporada ¿cuál toca? rinocerontes perfecto pues nada vamos a esquivar rinocerontes vamos a ver estas dos pruebas dan un miedo que flipas tanto pingüinos como esta a ver, a ver vale, a ver solo somos 25 por lo tanto puede ser que quedemos menos de 10 personas para la siguiente fase que supongo que será final ya si quedamos menos de 10 mira, han muerto 2 ya, 3 es que aquí mueren mucha gente y si empezamos ya siendo pocos F mueren mucha, mucha gente han muerto 3 más ahí que locura ahí va a morir otro 2 más muertos como los rinocerontes mira otros 2 más ah no se ha salvado con el de esto tío con el ese tío haciendo el el bug tocho ese tío bueno ese haciéndolo de quedarse ahí botando todo el rato en el de nufa uno más muerto se han quedado ahí con uno los rinocerontes no lo dejan en paz y dios no está muriendo no ha muerto tío es increíble vale otro muerto otro muerto vale esquivamos por aquí perfecto cuidado vale bien vale han muerto 2 más yo creo que quedamos más de 10 pero bueno no lo sé realmente yo creo que quedaremos 10 por ahí aproximadamente a ver a ver quedamos para la siguiente prueba 9 pues esto es final esto es final vamos a por la victoria gente vamos allá que como que montaña majareta pero no debería no debería tocar solamente templo perdido aquí no entiendo nada voy borracho ahora mismo tenemos la cinta por la derecha salimos en buena posición salimos en segunda posición por la derecha lo cual es muy buena muy buena de esto muy buena noticia vale vale ok realmente vamos bastante bien ahora mismo a ver perfecto esto por aquí vamos primeros vamos bastante bien de momento vale esos dos van por la derecha yo voy por la izquierda pasamos por aquí pasamos por aquí subimos 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 por aquí salto por aquí perfecto y viene la corona y me la llevo madre mía hemos hecho los tres una perfect run el cactus el ninja y yo de locos de locos bueno GG gente ganamos la partida la verdad es que me esperaba jugar un templo perdido en este modo de juego no sé por qué no ha tocado templo perdido sinceramente no tengo ni idea pero bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en la temporada 6 de Fall Guys gente espero que esté bien nos vemos en la próxima chao chao quiero recordar antes de acabar el vídeo que tengo una cuenta en tiktok donde subo todos los trucos que aprendo en Fall Guys para que lo podáis ver desde aquí facilísimo y aparte ahora estoy empezando a subir otros tiktoks tipos más raros que no son de videojuegos como por ejemplo este de aquí este señor si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos deberíamos hacer y lo hacemos juntos un The Last Dance del Grand Prix me parece fantástico claro sería más moderno claro hay que aprenderlo y hacerlo a bueno gente ya ha salido un mapa nuevo y os voy a enseñar un super atajo al final es bastante fácil la verdad o sea esto pues ya me lo he aprendido y es super fácil aquí hay que saltar y se os sale perfecto ya lo tenemos gente victoria número 25 un super atajo y se os sale Windá no Gracias por ver el video.